Hola amiguitos, hoy les voy a estar resumiendo el nuevo drama que salió en Netflix. La historia se basa de una niña llamada Kimmonmi. Kimmonmi desde pequeña deseaba ser una gran idol, pero con el tiempo su físico no les era de mucha ayuda, mientras ella crecía su apariencia cambiaba. Ya ella con 27 años vemos que tiene un trabajo, en lo cual su trabajo no la hace feliz y solo le queda ver todos sus sueños frustrados. Kimmonmi saliendo de su trabajo podemos ver que ella hace en vivos, en el cual hace shows bailando con una máscara. En esta plataforma ella es la más conocida, y se hace llamar como Mascar Girl. Kimmonmi en el trabajo tiene una amiga, podemos ver que en el trabajo ella suele ser muy reservada y muy tranquila. Ella tiene su jefe, el cual a Kimmonmi le gusta mucho, pero él es un hombre casado. Podemos ver que a Kimmonmi le gusta muchísimo y para ella es un hombre respetable. Según ella piensa que él no tiene favoritismo en el trabajo, trata a todos por igual. Una noche saliendo del trabajo todos salieron a comer algo, también estaba su jefe ahí. Uno de los compañeros de trabajo le enseña a su jefe sobre la plataforma de los en vivos que hacen las chicas hoy en día y le comenta que hay una chica muy seguida que se hace llamar Mascar Girl. También le dice que ella es la única que tiene un buen cuerpo y sin operarse. Kimmonmi al escuchar esto se siente incómodo, ya que nadie sabe que ella es la verdadera Mascar Girl, así que empieza a ponerse nerviosa. Ya saliendo de su trabajo su jefe se va a retirar y Kimmonmi le dice si le podía dar un aventón ya que su casa quedaba cerca de ahí. En el taxi podemos ver que su jefe recibe una llamada de su esposa, la cual le pregunta que si estaba con alguien y él le dice que no y Kimmonmi se hace ideas en la cabeza de que piensa que él podría estar ocultando esto. Ya en su casa Kimmonmi le cuenta a sus seguidores lo que había pasado en el taxi. Un día en el trabajo, Kimmonmi se da cuenta de que su jefe está regañando a su compañera de trabajo, una chica la cual es muy simpática. La regaña por haber hecho mal su trabajo. Ya finalizando su trabajo ella le dice a su compañera que no se sienta mal, que el jefe siempre es así, en lo cual su compañera le agradece por las palabras. Kimmonmi se está retirando hacia su casa pero se da cuenta que no trajo su tarjeta, que se olvidó en la oficina, así que ella tendría que volver a su oficina. Y ahí es donde Kimmonmi se da cuenta de que su jefe y su compañera de trabajo son amantes. Aaron así llamada su compañera le dice a su jefe que porque la trataba así que debería ser menos malo en el trabajo, lo cual él le dice que tenían que disimularlo. Kimmonmi por despecho sale corriendo a su casa y también empieza a beber demasiado. También ella hace un en vivo borracha, en lo cual no mide qué está haciendo y empieza a bailar, pero esta vez sin ropa. Al siguiente día ella se da cuenta de lo que había hecho, así que le bloquearon su canal, ya que había incumplido las normas. Kimmonmi se encuentra con sus amigas del trabajo, en el cual ella por despecho y por tristeza empieza a contar de que su jefe tiene un amorío con su compañera. Y sus compañeras empezaron a difundir el chisme por toda la empresa. Pasado el tiempo su jefe se da cuenta de que habían estado hablando de él y empieza a tomar. Kimmonmi le encuentra muy mal y lo quiere ayudar, pero su jefe no quiere ser ayudado, pero ella igualmente le ayuda. Ya que él no desea que lo lleve a su casa, ella le lleva a un alojamiento donde él se queda dormido y ella le empieza a ayudar. Al siguiente día su jefe se da cuenta que había pasado la noche con Kimmonmi y se va corriendo. Kimmonmi llegando al trabajo ve que su jefe ya no está y le comentan que él había renunciado y que a su compañera Aaron lo habían transferido a otra área. En ese momento le llega un correo en el cual a él le envían una imagen donde se identifica más girl girl y le dicen que saben quién es. Kimmonmi del miedo se va al baño corriendo y empieza a llorar. Llegando a su casa en la noche ella quería ser en vivo pero no puede porque la habían suspendido a su cuenta. Así que se pone a hablar con uno de sus seguidores, el príncipe encantador. Kim podemos ver que es su compañero de trabajo. Ese sería el primer capítulo de la serie más girl girl. La verdad esta serie a mí me encantó ya que habla de los estándares en Corea que es muy difícil la verdad. Es muy triste ya que no solo pasa en Corea pasa en todo en todas partes del mundo. En el siguiente vídeo les estaré haciendo el resumen de más girl girl capítulo 2. Les agradecería que se suscriban y le den like a este vídeo. Me ayudarían muchísimo sin más que decir hasta un próximo vídeo. Adiós.